Oh, fuck you, fuck you, very, 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 very Cause we hate what we do, what we hate, no, cause the please stop staying time Bienvenidos a Break Up and Make Up, un nuevo episodio y hoy vamos a hablar con una de mis personas favoritas del mundo entero Ella es una gran conductora de televisión, es modelo, influencer, es Miss Universo, todo, todo, modelo Madre, gran mujer empoderada que admiro muchísimo y que nos va a contar sus historias de Break Up ¡Bienvenida Valentina Patrullo! Muchísimas gracias mi Lucy, qué honor, qué rico estar acá contigo y con todos ustedes para compartir un poquito de todo esto, gracias por esa presentación Tú también eres una de mis personas favoritas y lo sabes, mi Argentina favorita Te quiero, mi persona favorita Elisa Me viniste llena de corazones, parece, no estás como con cosas rojas Pues cuando uno escucha de Break Up y eso, uno piensa que el corazón se rompe y no, el corazón no se rompe El corazón es un órgano muy fuerte, músculo, hay mucho músculo allí Me gusta Que se fortalece con ese Break Up, así que creo que no tenemos suficiente tiempo para todos los Break Ups Que yo puedo contarte aquí, pero... Has hecho mucho ejercicio en la vida Entonces, mi corazón está bien fuerte, eso sí te puedo contar Lucy Porque de verdad que la vida es, yo digo que es como una... Como un roller coaster, una montaña rusa De subes y bajas y cuando juras que estás ya y que ya me lo sé todo Ya tengo la clave, ya he pasado por muchas cosas y... No, mi amor, llega la vida y ¡pum! te da otro golpe Y tú dices como que, ok, ya va Esto de verdad, tenía que aprender algunas otras cositas Y sí, yo siento que la vida es de aprendizajes constantes Tenemos que estar siempre... Yo digo como que... No me gusta decir alerta, porque alerta me da como ansiedad Sí Pero sí tenemos que estar conscientes Conscientes, esas palabras Con esa intención de, hey, yo quiero aprender Con todo lo que uno aprenda a lo largo de la vida también es decir Oye, ¿dónde hay red flags? ¿Dónde están sucediendo cosas que pasan mis límites? Y yo creo que eso, hoy en día lo tengo un poco más claro Pero no voy a decir que ya me lo sé todo, porque no lo sé Porque después pueden aparecer todo Nadie lo sabe Nadie Vamos como en un VHS, los que acepta cordas viejos del cine Si tocamos para atrás Tu primer break up ¿Te acuerdas tu primera violación? Oh my god Tu primer robicito Estaba como muy chiquitita Bueno, tenía como 15 años Ah Y yo creo que... Yo creo que no le dije nada Era un ghosting de esa época Pero en esa época no existía el ghosting Pero fue un ghosting Vale, yo soy muy... Pionera ¡Pionera! ¿Y que vos lo dejaste a él? Pues no le escribí más, no le llamé más En esa época teníamos beepers ¿Sabes lo que era el beeper? Le mandaban un mensajito Hola No, ni siquiera Era con números ¿Con números? Lucy, tú no tuviste beepers No, era una cosa así Se mandaban... Eso lo utilizaban los doctores Como para que les mandaban Como que, hey, tienes una emergencia Le mandaban un número de emergencia Pero después se volvió popular Y la gente también lo tenía Y era una manera de comunicarte Y sabías Como que el 1.43 era I love you 8.43 era thinking of you Ya no se sabían los claves y los códigos ¡Ay no! ¡Lucy! ¡Se me cayó la cédula! ¡No! ¡Eso no lo tenía! ¡Rebelé mucho! ¡Te rebelé mucho! ¡Oh my God! ¡No! ¿Qué es eso? No, no, pero yo soy una chica Yo soy... Evolucionada Muy evolucionada Rejuvenecida Moderna Y ahí le mandaste que un código que decía... No, no, no No le respondía a los biebers que él me mandaba Fue una cosa así... Es que como me daba pena Me daba terror como que afrontar esa situación Y romperle el corazón a él Eso es algo que obviamente, pobrecito O sea, obviamente le rompí el corazón Pero eso es algo que uno va aprendiendo también con el tiempo Y es, hey, no es que le vas a romper el corazón Es que le ayudas a que él también consiga ese closure Que él también entienda lo que está pasando Y, pues, en esa época uno no sabe esas cosas, pues No se sabe El pobre, espero que esté bien No se dé... Espero que esté vivo Que haya hecho el make-up consigo mismo Y que haya conseguido a... Que pase feliz y que sea increíble, ojalá Exacto, gracias, sí, por favor ¿Cuándo fue el karma is a bitch y te volví a vos? ¿Cuándo...? ¿Cuándo es que...? El karma bitch te tocó Me pasó Me montaron... ¿De cacho? Me montaron cacho Cuéntame cómo fue para... Después de secuestro... Fue horrible Cacho, para el que no sabe, son los cuernos Los cuernos Infidelidad Oh, yeah ¿Cómo te diste cuenta? Pues... Yo era más chiquita que él Obviamente ¿Años? Años Yo tenía, yo creo que como 17, 18 años Y él tenía uno o dos años más que yo Ya no me acuerdo Pero, obviamente Él tenía mucho más permiso Y era mucho más libre Porque era un hombre Y él salía por otras partes A mí no me dejaban ¿Tu mamá no dejaban? Yo todavía era muy... Me iba a dar súper fastidiosa con las salidas A ellos les dieron un viaje a Cancún Con el high school, gracias Y a mí, obviamente, ni siquiera O sea, igual no lo ofrecían en mi clase Era como que las clases que estaban un poquito más avanzadas O sea... Octavo, noveno, sí Y... Después el niño se fue a Cancún Y me entero que en Cancún pasaron cosas... ¿Cómo te enteraste? Sí Chisme Fue... No fue chisme Fue una cosa rara Porque Él estaba raro Y yo como que bueno No sé por qué él está así No sé qué está pasando Pero yo era muy inocente Muy bobita Y como que... No pasa nada No pasa nada Todo bien De repente Una buena amiga Me dice como que no Valen Sabes que Este chico en Cancún Bueno La gente toma Que no sé qué Y yo como que ya va Como que la gente toma ¿Qué me estás diciendo? Sí Él y tal Esta chica Como que tuvieron su coso Y yo Ella no era mi amiga Pero yo la conocía Y fue así como que Y sabía que no se era la novia Y fue así como que Oh my god Y Lucy Ese fue así como que Ese primer golpe al corazón Que fue así Por la mitad Ese momento Que te dijeron eso Lloré Patalé No quería saber nada de él Era una cosa que yo decía Me duele Y yo no soy dramática Pero de verdad ¿Qué duele? Eso duele Porque fue como mi primer así Duelo Y yo decía No puede ser Ese estúpido Que ni siquiera es tan guapo Yo decía No era tan guapo Pero era súper como carismático Claro Y bailaba muy bien Era muy divertido Y yo decía No, sí Él es lo máximo Que no sé Cuando me enteré de todo eso Cuando sentí ese dolor En el pecho Lucy Dije Voy a ser Voy a ser la ingobernable Nadie me va a conquistar el corazón No vas Y de verdad El Como que el duelo Fue rápido Porque yo decía No, no Yo no voy a estar sorprendiendo por un hombre Le dijiste No lo encare No hablábamos al final Fue así como que No, mira ya No quiero saber nada de ti No fue así Algo como que Y después de allí Ya era como que La chica dura Que nadie más me iba a romper el corazón Y entonces yo siempre terminaba con ellos Antes de que No sé Como que para evitar cualquier Tu hiciste ahí Tu hiciste una coraza Fue una coraza Fue una pared No quería la proteger Que entendí más adelante Y bueno Así Pasan las cosas pues Uno va aprendiendo Y Y esa era la La lección Era como que me tenía que proteger Me tenía que proteger Porque yo no quería ese dolor otra vez Y Y esto que decís para Valen Pasa mucho Que Que te lastiman tanto Te rompe tanto el corazón Te duele tanto Que decís No quiero estar con nadie Váyanse Y capaz hay personas maravillosas Alrededor revoloteando Y pobrecitas No le das lugar tampoco Exacto Te pasó Claro Claro Por supuesto que sí Ya era como que No Ya era como mucho más Eh Piqui Era como mucho más No sé Como que ya no era que Sabes Con cualquiera podía hablar No, no, no No como quién eres tú Vamos a conocernos Que no sé qué También estaba chiquita Yo siento que estaba chiquita O sea Ya uno de los 16 Claro 18, 19 años Todavía Es como que Muy chiquita Si, estás chica No entendés el amor No Y que a mí me gustaban Más grandes Bueno, de 1, 2, 3, 4 años Mayores Mayores Que tenían más experiencia Más sabiduría Más vida Entonces eran más vivos que uno también Pero bueno Pero bueno El resto de ellos Ya no tuvieron la oportunidad De montarme ¿Y cuándo bajó tu frase Te volviste a enamorar? Ay, Dios mío A ver Yo creo que tuve momentos muy bonitos Con parejas que Dejaron cosas bonitas en mi vida Algunos con quienes todavía mantengo Como con una relación Y somos amigos Y ellos tienen su familia Y como que chévere Pero todavía como que Nos hablamos O nos decimos cosas O lo que sea Como que siempre estamos ahí pendientes De nuestras vidas Updates Y Yo me volví a enamorar Después con otro chico Que fue De ese chico divertido Que era un payaso Ay, qué linda Pero que era romántico Me escribía poemas Me traía flores Casi que todos los días Los bombones Él se compró un carro solo Para buscarme a mí Ah Era una cosa así Súper lindo Era como que Ese típico Chico así Que de verdad Te conquista el corazón Y yo decía De repente nos casamos O sea, era como que Él puede ser Y obviamente mi mamá Era como que Ah, ah No, no, no Bueno, a mi mamá Nunca le gustaban mis novias Eso era un tema de De terapia No Sí Otro día Otro día Otro día Otro día Otro día Pero es que ella decía No, es que tú Tienes que casar con un príncipe Entonces, imagínate La responsabilidad Y las expectativas de ella Que ella decía Que yo me tenía que casar Con un príncipe Y yo era como que Este fíjole Yo salía con un príncipe Nos contó ¿Qué? Sí Ay, verdad Yo me enteré de ese chisme Mira que loco Nos contó un príncipe Viste, ni ahí tampoco está la felicidad Porque lo dejó No No es siempre allí Y que En realidad Si te pones a ver Las probabilidades de que consigas un príncipe No son tan altas Hay pocos en el mundo Y que Hay hombres que yo siento que son príncipes Sin tener el título Obviamente Entonces Es como que La manera como veas la vida Y la manera como veas las cosas ¿No? Pero tenías una presión muy fuerte Por mamá Porque mamá te decía Un príncipe perfecto Y ninguno era bueno Ninguno era suficiente ¿Cómo rompiste ese patrón? ¿Constelación familiar? ¿Qué terapia hiciste? Es difícil Como que yo siento que yo tuve que buscar Sí, como que ayuda Mucha información De alguna manera Ir conociéndome a mi también Y saber que era lo que yo quería para mi vida Saber que era lo que me gustaba Y bueno, yo creo que todavía sigo en esa búsqueda Porque siento que eso no No es que termina Y no es que se define claramente En algún momento Entonces Yo sí soy bien Objetiva Yo creo que Como soy virgo Tenemos eso De que somos bien objetivos Y somos bien Como que Ey, si esto no está funcionando Si esto no está bien Si esto Como que no No voy a perder el tiempo Y no voy a seguir allí No es fácil No es nada fácil Y sí sufrí por muchos años Incluso hubo un momento Que yo dije Como que ya Para el sufrir Tengo que cortar Como que el cordón umbilical Porque Ya, estaba como cansada De la misma Sí De la misma patrón A quien le siempre cuentas a mami Sí Ya llegó un punto que Y bueno, yo me fui a mi casa Y eso fue un shock Y al final Sabes Yo me fui para trabajar Y para estudiar Y estaba en el mismo estado Estaba a una hora O sea, no es que estaba lejos Pero fue duro Yo sé que fue duro para mis padres Y para mí sí fue bueno Yo siento que allí Fue cuando yo de verdad Me como que Entendí Sentí Eso que tenía que sentir De sentir esa libertad De que yo podía hacer Tomar esas decisiones De salir con quien yo quisiera Y al final bueno Si no funcionaba Que es next O sea Y hoy tenés el gran amor de tu vida Que es tu hijo Ay, Lucy No sabes Lo planeaste Lo esperabas Fue una cosa rara, Lucy Porque yo en un momento Llegué a decir Que yo de repente No iba a tener hijos Sí Yo de repente no iba a tener hijos Yo estuve casada Por diez años Diez años Y yo decía No sé Si vamos a tener hijos Queremos viajar Queremos hacer muchas cosas Si llegan Bien Porque yo amo a los niños Y todo el mundo me decía Tú eres muy maternal Como que Tú vas a ser una mamá increíble Que no sé qué Y yo era como que Bueno, no sé Y como que en ese momento Es increíble como es la vida No lo sentía Como que No sentía Que estaba allí Que estaba preparada Después de que me divorcio Conozco a otra persona Y ya sentía Como que esa bromiguita De Quiero un bebé Quiero un bebé Quiero un bebé No, no, no Nosotros nos divorciamos Y ya después de un tiempo Fue que Y te pasó factura Tipo diez años No me diste un hijo No, él Yo creo que él no quería Él no quería Y yo lo sentía Mira Sabes esas cosas que tú dices Como que De repente él no lo quería Y yo estaba sintiendo esa energía Y con él que fue el típico Perfecto de El caso La casa Todo lo que tenía que ser No, no realmente Nosotros tuvimos como que Una vida súper cool Nos llevábamos súper bien Éramos muy 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 compatibles Mira Yo creo que llegamos a un momento donde El amor cambió un poco Y yo me friqué mucho Yo era como que No me siento igual No me siento Sabes Y eso fue difícil Eso fue muy duro ¿No te sentías que feliz con él? No me sentía plena No me sentía No sé Me sentía muy rara No sé si era una crisis No sé Al final no sé Exactamente Por ahí lo podría haber superado ¿Para atrás? ¿Para atrás? ¿Para atrás? ¿Para atrás? ¿Para atrás? Dejadora Pues Sí De repente fue por ese inicio De que me rompieron el corazón Y dije ya Yo soy la dejadora Esa es una cosa Dejadora Dejadora La rompecorazones De la rompecorazones De la rompecorazones En la vida Se ha divorciado Como nos divorciamos nosotros Fuimos a hacer nuestra firma Nos abrazamos Somos familia O sea ya cuando estás con alguien Por tanto tiempo Estuvimos casi 12 años juntos De verdad éramos familia O sea era una cosa como que muy difícil Y nos queríamos Lo que pasa es que no era un amor De pareja Pero nos queríamos mucho Entonces Todavía seguimos amigos Evoluciona el amor Bueno son amigos Cambia el amor un poco Y evoluciona el amor Y después que te enamoraste rápido Y tuviste un hijo enseguida ¿Cómo fue? Sí ¿Rápido? Pues como a los No como a los dos años Fue que llegó el bebé Sí Me enamoré Lucy Y yo creo que esto No lo he contado nunca Pero me enamoré Horrible O sea fue una cosa que Yo siento que perdí Mi esencia Perdí mi todo Y me enamoré horrible De una persona que no era la adecuada O sea bueno Pero pensaste que era la adecuada Claro obviamente Pero Me dio a mi hijo Y de verdad que eso No lo cambiaría O sea cuando me preguntan ¿Lo harías otra vez? Digo sí Mil veces Mil veces porque tengo a mi bebé Y si esa era la única manera de tener a mi bebé Lo hubiese hecho Pero sufrí mucho Fue una relación Donde sufrí muchísimo Creo que nunca había llorado tanto en mi vida Y hoy en día lo puedo contar Y me siento más tranquila Me siento mucho más en paz Pasaste esa etapa Sí Ya la pasé Ya la pasé Y ya he encontrado Como que mi esencia otra vez ¿Y cómo te enamoras? Yo no sé De una persona horrible ¿Cómo te enamoras? Esa es una buena pregunta Que yo me hice por mucho tiempo Y después de mucha información Y de terapia y todo He entendido Que la manera como esas personas O las personas que ellos buscan Son personas empáticas Son personas que se van a adaptar A el estilo de vida de ellos O la manera como son ellos Y enamoran de una manera donde te dan Pero te quitan Te dan y te quitan La ley del hielo O sea, son como muchas técnicas Que tú no sabes y no lo ves Y yo nunca había pasado por algo así Pero hace muchos años y enamora más Y llega un punto donde te aislas Yo me aislé de mi familia Me aislé de mis amigos Me separó de todo mi entorno ¿Y de tu trabajo? Bueno, de mi trabajo, obvio Porque nos pusimos a trabajar juntos también Y eso fue un gran error Y fue duro, Lucy Fue muy, muy duro Saber que yo soy una persona súper fuerte Yo soy una mujer muy valiente Muy fuerte Muy positiva O sea, soy muy de Ey, estamos enamorados Vamos a hacer lo que sea Para que esto funcione Y no, no Y a veces no hay que hacer lo que sea Y a veces no hay que hacer lo que sea Siempre va a funcionar Y la gente no cambia La gente no cambia Ay, se te malo Y te quedas al mal Y qué bueno que lo detectaste ¿Y con quién hablabas? ¿Quién era tu persona íntima, tu confidente? Yo no hablaba con nadie, Lucy Yo no hablaba con nadie Porque yo no quería poner a nadie en contra De mi pareja Y gracias a Dios Pude salir de eso Obviamente Es algo que siempre trato de decirle a la gente Que tienen que buscar ayuda Tienen que reportar las cosas Tienen que documentar Tienen que hacer muchísimas cosas Es algo que no puedo hablar mucho Porque todavía esto está pendiente Hay todavía un caso y todo Y no se puede No puedo decir mucho Pero Si no hubiese sido por el amor de mi familia Si no hubiese sido por mis amigos Yo no sé dónde estaría hoy, Lucy No hay Y sabes que hace poco en Argentina Se produjo un caso de una chica Que bueno fue violada de Telma Jardín Y que ella decía Me piden pruebas de un abuso Eso es lo insólito Y me exigen demostrar que me violaron Y si fue penetración o no Penetración Y un nivel de atrocidad Que era una nena de 16 años En el caso de ella Cómo las mujeres Ante la violencia general De distintos tipos Porque también hay violencia No solo física También obviamente Literal, emocional Emocional, psicológica Monetaria En este país Somos hispanas viviendo en Estados Unidos Migratoria Con los papeles Que te doy, no te doy Todavía Y es muy difícil salir de allí Pero lo que tienen que saber Es que hay mucha ayuda Hay mucha ayuda ¿Quién fue tu ayuda ahí? ¿Tu mamá? ¿La familia? Mi papá, mi mamá Fueron, estuvieron ahí Y eso que ellos en ese entonces Ellos estaban divorciados Y ellos no tenían una buena relación Pero por vos sí Y por mí se unieron Fue increíble Mirá Cómo verlos unirse Para ayudarme en ese entonces Y para, ¿sabes? Estar allí para su nieto Y eso fue ¿Y terapias? ¿Terapias también? Sí, obvio ¿Qué hiciste psicóloga? ¿Y no hiciste algo más espiritual? ¿No probaste? También ¿Qué probaste? Muchas cosas lucidas Yo hice de todo Hice de Pascal Hice la terapia del hielo Ah, eso nunca lo he hecho La terapia del hielo no la he hecho Te llevo la próxima Yo quiero Te llevo a Cobb Que los amo Te llevo a Cobb Hice el temazcal Los breastwork ¿Qué hiciste? Contame los primeros Pues Como que para mí El ejercicio es terapia Hice una persona Hice mucha terapia de ejercicio También tenía una persona Una coach que me ayudaba mucho Tenía como una coach más espiritual Una coach que era psicóloga Y hay mucha información hoy en día Y sobre todo en Estados Unidos De ese tema en particular Que no lo conocemos Hoy en día se escuche que no Es que las relaciones son tóxicas No No es toxicidad Ya a este punto Se llama una relación abusiva Y eso no se puede permitir Y cuando se dice abusiva Muchas personas a veces He escuchado y sé Que no entienden Yo tampoco lo entendía Abuso No es que te pegó O que te hizo un daño No, el abuso es eso Es el abuso emocional Financiero En este país un montón Todo O sea, todo eso es abuso también Y es algo que puedes ir a la policía Y puedes hacer tus reportes Lo tienen ahí Eso es violencia doméstica Todo eso califica como violencia doméstica Y no Entonces no sientas como que no es Ay no, pero es que no es tanto O no, ¿cómo lo compruebo? Y sí, es difícil Es difícil comprobar esas cosas Es difícil de comprobar Pero hay maneras Hay maneras de hacerlo Hay maneras de buscar la información Mensajes de texto E-mails De repente el statement del banco Sell O sea, ya hoy en día Hay tantas cosas que uno no sabe Pero que pueden ayudar Y pueden ayudar tu caso Y lo más importante Es que los reportes Los reportes O sea, tienes que reportar esos abusos No pienses en Ay no, pero es que pobrecito No, es tu vida Sabes que los detectives me decían Valentina No te queremos ver otra vez Como que volver Porque la próxima vez que te veamos Puede ser que te veamos En una bolsa negra ¿Tú puedes creer que los detectives me decían eso? Y yo decía No puede ser que me están diciendo esto O sea, wow O sea, los wake up calls Y todas las señales que me llegaron Y siendo madre Siendo madre Y pasando por Acaba de Sí, o sea, embarazada Acaba de tener a mi bebé Pasando por todo eso Fue muy muy duro Y ahora igual es una relación para todo el día Vos eres el papá de tu hijo Exacto Exacto Ahora es el tiempo más de wake up call Y de make up Y de todo en la misma Y de self Ahora tienes una relación hermosa Sí Feliz Y nada, amor Estás ahí con alguien, ¿no? Es muy linda, Valenda Truno La que están viendo con solo escuchando Es una ex reina de belleza, señores Están bella Bueno, una está abierta Porque ya Ya que eres amor Y siento que ese corazóncito está agarrando forma Mi esencia está volviendo Y poco a poco Pero hay que dar tiempo Porque esto Esto no es fácil Y sentís que Obviamente es una talla que sigue Que estás ahí en camino ¿Sentís que ahora por ahí encontraste una misión también? Sí De hablar a las mujeres de manera distinta Sí Y siento que no he empezado Vamos a empezar Siento que estaba Claro que sí Estaba un poco Por muchos temas Y muchos temas legales No podía decir muchas cosas Y todavía no puedo hablar de muchos temas Así que esto es medio exclusiva Pero es que usted me hace hablar Tú me vas a hablar mucho Es que es lo bonito de tener esa relación Pero yo sé que es importante Y yo sé que muchas mujeres No se animan a hablar Necesitan escuchar estas historias Y yo lo voy a hacer en algún momento Porque yo sé que eso tuvo un propósito Y sí hay una misión Obviamente uno trata de Siempre dar lo mejor Y ser muy positivo y todo Pero es eso Y precisamente estaba hablando de eso Esta mañana De la positividad tóxica Que también es un tema No tiene que estar todo bien siempre No, todo está bien siempre Uno también tiene sus días Tiene sus momentos Eres vulnerable Tu vida no es perfecta Tu vida no es perfecta Y todos pasamos por eso Y simplemente porque no lo subimos en las redes O no significa que no esté pasando Y sí, de repente uno debería de subir más cosas De esos temas Pero también entras en una Como que un limbo de Ok, tienes que tener un balance Y es eso Uno siempre quiere dar una buena cara Uno siempre quiere dar algo positivo Algo bueno Para que la gente tome Algo de valor Entonces yo siento que allí es donde Uno tiene que hacer su trabajo Y tener bien claro ¿A dónde quieres llegar? ¿Y por qué pasó todo esto? ¿Por qué te llegó esa lección a ti? Y definitivamente sí siento que va más allá de simplemente mi caso Y bueno, pronto, pronto, no sé Libro, historia, algo Algo, algo, algo tengo que hacer Para poder ayudar a otros Porque esa es mi calling Ayudar a los demás Así que eso pronto Próximamente Te agradezco mucho a Valentina Patrona por pasar por Ureca A Meca Pero con una emoción Te abrazo el alma Porque sé que es muy importante Para vos haber podido contar la historia Y yo creo que Al final esto es un propósito también Ayudarnos Escucharnos Sentirnos del otro lado Alguien que por ahí está suelo Que como vos decías No lo hago con nadie De casualidad encontró este episodio Y te escuchó Y ve que se puede salir Ve que hay ayuda Hay crecimiento Estoy leyendo un libro Que me ha ayudado muchísimo ahorita Se llama The Oh my god Es la doctora Edith Shiro Y habla de El regalo de los traumas Mira Sabes que un 29% de las personas Han pasado por un trauma en su vida Sí A veces el simplemente El hecho de nacer Eso pudo haber sido traumático Para un bebé O para un tío Wow Entonces eso es tan importante Pero hay crecimiento Que es lo más bonito Que ella deja Es que sí puedes crecer Sí puedes sobrepasar esos traumas Esas heridas Eso que puedas tener en tu corazón Entonces Es súper importante Siempre buscar ayuda Y buscar Esas herramientas Que te ayudan a crecer Pero sí se puede Y si alguien te quiere escribir En las redes sociales ¿Cómo te encuentran? Valen Patruno En Instagram Siempre estamos activos por allí Así que siempre súper bienvenidos Y gracias a ti Lucita Muchas gracias Valen Te queremos mucho Gracias por estar en Breakup & Makeup Gracias a todos los que nos escucharon Este fue un episodio muy especial Sí Gracias por haberte abierto tanto Para mí es un honor que estés Soy Lucy Ugarte De Chicas Guapas TV Ahí pueden ver todos los episodios Los esperamos la semana que viene Con mucho más Breakup & Makeup Bye bye Oh my god Oh my god I'm sorry